Ultra Espectáculos Sociales Sociales Me encuentro con el gobernador del estado de Voscalientes, Carlos Lozano Licenciado, ¿cómo vio este tipo de eventos que están fomentando la cultura aquí en Voscalientes? Y bueno, la iniciativa que toma la alcaldesa Lorena Martínez Bueno, pues, lo viste, yo creo que no lo tengo que comentar yo Lo vimos en cómo estuvo la gente En un día medio frío, a media semana Pero aquí estuvo Voscalientes Y bueno, pues obviamente el maestro Pablo Milanés Con una trayectoria de tantos años, de tanta historia Una gente de tantas generaciones Pues yo creo que la iniciativa de la alcaldesa es un tema que lo tendrá que seguir realizando Creo que este primer esfuerzo tiene un gran resultado Y lo estamos viendo hoy, que arranca, ¿no? Para aquí hay que estar fomentando lo que es la cultura aquí en Voscalientes Tanto eventos, obras, conciertos, pinturas Bueno, lo que pasa es que la cultura es un tema muy cercano a la vida de Voscalientes De toda la vida Entonces hay que seguirlo incrementando Hay que seguirlo cultivando Hay que seguirlo promoviendo Hay que seguir estando cerca de él Y hoy, bueno, pues vemos la muestra, ¿no? Pero todos los días, ese es un tema propio de todos los hidrocálidos de toda la vida Muchas gracias, licenciado, que estén muy bien Bueno amigos, esto fue un festival bastante coqueto Estuvimos en la presencia del maestro Pablo Milanés Un buen conciertazo, la gente se fue eufórica Un poquito de brisa, pero eso no impidió para que todos tuvieran un calor en el corazón Inmenso, inmenso Bueno, yo me despido, muchísimas gracias por estar con nosotros Yo soy Cheque, nos vemos en el siguiente Ultra Espectáculos Sociales Sociales